bienvenidos una vez más a esto que se llama cocina de infames para famosos soy johan brijaldo el chef barbao y estamos desde montenegro aquí en el parque de la familia traiendo una receta básica creada con plátano pintón vamos a utilizar el plátano pintón y vamos a hacer un chicharrón un chicharrón que va a quedar bien carnudito va a quedar bien explotado va a quedar muy elegante es algo que estamos ofreciendo la alternativa para empezar a recoger las los orígenes de la cocina colombiana hay que queden bien suaves para poder estiparlos o machacarlos o hacer un puré como ustedes lo quieran llamar definitivamente que la jerga popular es bastante ahora aquí en esta sartén vamos a poner un poco de agua y vamos a poner sal y pimienta vamos a poner nuestro chicharrón no por la parte de la de la carne sino por la parte del cuero para que para que se nos va a cocinando y al momento de freírlo nuestro te ya se darán cuenta cómo hacer esto estamos aquí desde el parque de la familia de montenegro estamos con don jairo que don jairo es el nuevo administrador del restaurante la casona del parque don jairo cómo está hola johan buenas tardes bienvenido a nuestro parque de la familia tradición de nuestro pueblo sitio emblemático de este de este pueblo tan hermoso don jairo bueno cuéntanos así rapidito cuánto vale la entrada al parque johan mira la entrada para adultos que tiene un costo de 10 mil pesos después de que la persona ingresa al parque tiene derecho a todas las atracciones de nuestro parque las canchas piscinas pistas lo que quiera deleitar para niños un costo de 8 mil pesos si las personas que deseen ingresar sólo al parque sin incluir la piscina tiene un costo de dos mil pesos y puede disfrutar de esa cancha pista de patinaje los niños y todo lo demás bueno en este punto vamos a sacar el chicharrón listo ya nos cogió lo que nosotros necesitamos que era cocinar por este lado ahora lo vamos a pasar a una toalla para sacarle casi todos los líquidos porque va a ir a aceite entonces si no le quitamos los líquidos entonces va a empezar a mamá para tirar ya va a hacer un reguero en la cocina y es lo que no queremos para hacer este acompañamiento vamos a hacer un pico de gallo un pico de gallo es algo mexicano pero pues lo vamos a poner aquí un poquito con lo con lo colombiano listo vamos a hacer una fusión muy fácil y vamos a macerar a machacar o como ustedes le llaman de platanita vamos a reservar vamos a hacer un hogado y le vamos a dar cuerpo textura cremosa como la que queremos vamos a dar hasta este punto y vamos a empezar a hacer el hogado bueno vamos a hacer un hogado un hogado básico vamos a utilizar un poquitico de aceite vamos a agregarle ajo cebolla roja cebolla larga finalmente picada tomate vamos a que se caliente el aceite el aceite con una temperatura elevada para que entonces pueda sellar más rápido no que no sellar más rápido sino que selle realmente todos los sabores del hogar este es el secreto de un buen hogar realmente que todos ellos y que todo quede bien parejo que todo sea delicioso pero vamos a aprovechar y vamos a utilizar el tiempo y vamos a meter ya el chicharrón que teníamos acá previamente cocinado chicharrón como ya está frío ya está seco lo vamos a mandar por la parte de la carne no de la piel la carne para que ella empiece a cocinar entonces esa es la carne esta es la piel listo vamos a tirarla acá la temperatura suave y más adelante le vamos a subir la temperatura para que termine de sellar muy bien ahora si las personas están interesadas sólo en venir a deleitar ese delicioso menú de nuestro restaurante simplemente en la portada dicen voy para el restaurante y completamente gratis vamos a empezar aquí con nuestro plátano que ya teníamos maceradito vamos a terminar de macerarlo momento de macerarlo recuerden que no queden muchos grumos si quedan grumos pues bueno no pasa nada pero vamos a tratar de que quede algo bien cremoso por eso es que le va a machacar acá con esto y después es con un vacío le terminamos de dar más cuerpo bien en este caso yo a utilizar un poco de queso crema y de crece de queso parmesano para darle la consistencia y el sabor a dos cucharaditas de queso le agregamos acá el parmesano lo pueden utilizar con queso costeño bueno que es el gusto de ustedes es como si fuera un calle de costeño pero lo estamos haciendo con plátano pintó porque el calle se hace con plátano verde este es pintó como pueden ver el chicharrón ya que ya un poco no nos está tirando tanto aceite no está haciendo para que no se devuelve un reguero sino que tiene pues una temperatura estable el cual yo lo puedo manipular porque si lo ponemos con líquidos lo que va a hacer es estallar el aceite y nos podemos quemar o volvemos un reguero a la casa entonces acá esperamos a que se llegue bien más o menos tiene que tener un tono mucho 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 más 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 cocido más café lo que vamos a hacer es darle más temperatura le vamos a elevar más temperatura y por ahí en cinco minutos de minutos lo volveamos para que el cuero estalle y nos quede bien crocante y y y y Nosotros empezamos con esta administración de nuestro restaurante con la intención de que pudiera traer a la gente de nuestro pueblo, a los turistas y de todo. Y mostrarles para poder terminar con esa idea que hemos tenido, porque fui parte de esa mala idea de nuestro Parque de la Familia, un sitio de estos que es nuestro, de nuestro pueblo. De decir que acá todo es costoso, de que los menús son malos. Queremos cambiar esa mentalidad y que el parque sea de todos, de niños, de adultos, de toda clase de personas, monetariamente o lo que quieran. Esa es la función que tenemos en este momento, mostrar este sitio tan hermoso que es de nosotros y no lo hemos podido disfrutar nunca en la vida, Johan. En este momento tengo HAC, aguacate HAC, que es muy bueno. Vamos a tratarlo más bien con esta. Y vamos a tratar de vacarlo lo mejor que salga. Eso es. Vamos acá. Vamos a ponerle un poco de nuestro pico de gallo. Vamos a servir nuestro Calleje. Una buena porción. La otra que está bien. Y ponemos nuestro chicharroncillo. Vamos a ponerle los partes. Vamos a ponerle un poquitico acá con cilantro. Y ponemos un poco más de pico de gallo encima de nuestro chicharrón. Ahí está perfecto. Así que este es el plato ya terminado. Recuerden, el Calleje, un plátano pintón quindiano. Esto es Cocina Infames para Famosos. Soy Joan Brijaldo, el chef Barbado. Y recuerden, aquí en Montenegro, Quindío, el parque de la familia, el restaurante de la casona. Y bien, ganacar, diviertas. De verdad que esto es un paraíso. Un pedacito de cielo. Aquí en el Quindío. Muchas gracias. 180 grados.